¿Qué tal amigos? Soy Eme Herrera y bienvenidos a mi primer vídeo. Cabe destacar que la iglesia de Filipenses recibe muy buenas palabras de Pablo. De hecho, el tipo de lenguaje que usa Pablo es de alguien súper cercano. Es como si un padre estuviera hablando con su hijo de un amigo a otro amigo. Está en el nivel de cercanía que tiene Pablo con esta iglesia que les dice que tiene un lugar especial en su corazón. Así que de este mismo corazón quiero hablarte. En el capítulo 2, que es uno de mis pasajes favoritos dentro de la escritura, vamos a encontrar algo muy hermoso del carácter de Jesús. Pero antes de eso, vamos a ver cómo esto afecta a las comunidades. No es solamente un individuo, sino que se comparte el efecto del carácter de Cristo en nosotros. Así que vamos allá. Parte el capítulo 2 con preguntas en la versión NTV. En otras versiones no parte con preguntas, pero sí son condicionantes. Son afirmaciones. Ya en la NTV, en este caso, son preguntas que debemos afirmar. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Sí. ¿Existe algún consuelo en su amor? Sí. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Sí. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Y acá podemos decir que no. Claro, podríamos dudar en este punto, pero ya vamos a ver que a medida que vamos desarrollando el carácter de Jesús, esto viene incluido. Entonces, continúa Pablo, háganme verdaderamente feliz. Ya, imagínense un padre diciéndoles esto a sus hijos. Háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo. Está hablando a una comunidad de todo corazón entre ustedes, amándose y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Y acá sigue desglosando el carácter de Cristo, que quizás no está explícitamente dicho así, pero es lo que está dando a entender. O sea, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, ustedes consideren a los demás como mejor que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino que también preocúpense de interesarse por los demás. El versículo 5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y luego se detalla esta actitud. Podemos leer cómo Dios eleva a Jesús al máximo lugar de honor. Eso es muy hermoso, pero no es lo que quiero hablar en este video. Entonces, volvemos del versículo 1 al versículo 5. Tenemos detallado mucho, mucho del carácter de Jesús. Cuán necesario es que en nosotros sea formado tener la misma actitud que él tuvo. Hice el ejercicio de leer esto de atrás desde el versículo 5 al 1. Y dice algo como esto, teniendo la misma actitud que tuvo Jesús, no se van a preocupar solamente de sus intereses, sino que también van a interesarse por los demás. Van a considerar a los demás mejores que ustedes. Van a ser humildes. No van a necesitar impresionar a nadie. Y no van a ser egoístas. Van a trabajar en un mismo pensamiento y propósito. Se van a amar los unos a los otros. Y se van a poner de acuerdo de todo corazón. Cuando leo esta parte de no ser egoísta, de no tratar de impresionar a nadie, me veo y digo, guau, cuánto me falta. Cuánto de su carácter me falta. Pero también hay esperanza. Que la llave para cambiar todo esto es tener la misma actitud que tuvo Jesús. Jesús. ¿Qué significa tener la misma actitud que tuvo Jesús? Lo podemos leer unos versículos después. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. O sea, habla de una relación cercana con Dios. Entonces, la llave para cambiar todo nuestro carácter y recibir el deber es tener su misma actitud. Pero a través de conocerlo y tener la relación que él quiere tener con nosotros. Así que te animo a que en este tiempo, si nos podemos enfrascar mucho en lo mal que podamos estar haciendo, dejar eso de lado y poder decir, Jesús, quiero tu carácter. Jesús, quiero tu forma de ser. Quiero tu misma actitud en mí. Y a medida que nos vayamos conociendo, esto se va a empezar a integrar en nosotros. Y va a afectar nuestra vida, nuestro entorno, nuestra comunidad, sean los jóvenes, sea nuestra casa, sea nuestra familia. Todo se va a ver impactado por tener su naturaleza en nosotros. De eso creo que habla Filipenses 2 del versículo 1 al 5. Así que esa ha sido mi forma creativa de expresar esto. Te mando un abrazo. Cualquier duda, cualquier comentario, si lo quieres dejar abajo, sería genial. Chau, chau.